Yo tenía que estar presente para que él los pudiera ver. Para empezar no me interesa verle la cara porque me cae muy mal, ahorita me cae muy mal. Se ha portado, no se ha portado nada bien. Entonces la verdad es que si él tuviera interés, o sea, decían, tiene que estar ya presente, pues era cuando tenían 4 y 6, pero ahorita tienen 16 y 14, ya están más altos que él. Así que ojalá que si él tiene esa conciencia de verlos, los tiene que buscar, que no esté esperando que lleguen al concierto como cuando él truena los dedos y están ahí todos. O sea, la verdad es que así como sale ese sol enorme, tan grande, casi tan grande, no quiero decir nada malo, pero voy a decir las cosas que siento. Tan grande como sea, ojalá que así de grande sea el corazón para sus hijos. Todos los padres, no solamente el ser ídolo, quiere decir que no puede ser buen papá. Vean a Alejandro Fernández, con sus hijos en el escenario, con su nieta. Chayanne, gente que me ha atendido a mí con mucho cariño, con mucho corazón, que han atendido a mis hijos, que mis hijos les tienen cariño a ellos y admiración. ¿Y cómo es posible que, o sea, tienen el papá que es un ídolo? ¡Qué bueno! ¡Qué padre! Mis hijos, siempre les he dicho, admiren muchísimo a su papá, porque su papá es un gran, gran artista. Pero ojalá que ese gran artista también sea un gran padre para ellos. Mi compadre Enrique Ponce, pues qué bueno, los hijos no tienen la culpa, pero que atienda a los suyos. ¿Y con ella cómo te llevas? ¿Con tu alma? No, no hay ninguna comunicación, imagínate. ¿Qué estás poniendo? Y no por mí, ella no me ha hablado. Pero la conozco muy bien, sí es mi comadre. ¿Cómo no? Estuvo en la pila bautismal cargando a mi hijo. Y ella fue madrina por Enrique Ponce, porque Enrique Ponce es el amigo de Luis. Entonces ellos se ven íntimos amigos y ahora pues anda con la exmujer de mi compadre, Enrique Ponce. Te molesta. Enrique Ponce